Conoce más sobre el COVID-19 Prevención y cuidados Evitemos el botón de emergencia Si nos seguimos cuidando, eso también nos toca a nosotros como ciudadanos no dejarle toda la responsabilidad a un gobierno su sana distancia que es de suma importancia el lavado de manos, de correcto lavado de manos no simplemente echarnos jabón y agua sino durar mínimo dos minutos haciendo bien nuestro lavado de manos El uso de cubrebocas que es sumamente importante que los médicos sabemos que es un virus pesado que con el cubrebocas vamos a evitar un riesgo mayor para que la población se siga infectando esto también es de suma importancia para que la población no aumente el número de casos El compromiso de todos los empresarios para que la activación económica siga creciendo y no vuelva a haber un paro es también responsabilidad de ustedes poner mucho de su parte de tener sus filtros, de estar detectando sus trabajadores si presentan algún tipo de síntomas no por querer sacar un trabajo, porque tengamos cosas rezagadas tomar la responsabilidad y mandar a nuestros trabajadores con algún síntoma si detectamos fiebre, dolor de cabeza que no nos sepa la comida que no tengamos olor o percibamos los sabores es de suma importancia acudir al médico yo creo que ya conocemos todos los signos y síntomas que como empresarios saben que ya hay lineamientos que trabajó la mesa de salud que ya están fundamentados para realizar también pruebas rápidas a todos sus trabajadores que es de suma importancia de momento aleatorio para que no pueda llegar a haber un contagio o una pandemia dentro de sus empresas entonces también tomemos conciencia sé que la mayoría lo están haciendo pero si reforzamos las medidas esto nos vamos a ayudar entre todos para poder estar mejor y evitar cualquier tipo de complicación por eso queremos que tomen conciencia porque es de suma importancia no seguir aumentando los números cuidar a nuestras familias muchas veces nosotros nos tocará ser asintomáticos pero si podemos contagiar a nuestros papás a nuestros hijos a personas embarazadas jóvenes que tienen alguna complicación que podemos causar la muerte es de suma importancia tomar conciencia que nos hagamos responsables también nosotros mismos que no le dejemos todo al gobierno que es nuestra responsabilidad también como ciudadanos ayudarlos para que todos estemos mejor algo muy importante es que el 85% de los casos han sido tratados de una manera estable en tu casa con medidas preventivas pero ese 15% se ha complicado y puede llegar un momento donde no tengamos espacio hospitalario tomemos conciencia las decisiones son basadas para cuidarte a ti como ciudadano no para afectarte es para que todos vivamos mejor cuando alguien fallece un familiar un amigo cercano nos damos cuenta o nos lamentamos no queremos que lleguemos a esta situación el trabajo de nuestro señor gobernador del secretario de salud de nuestra alcaldesa es tener los insumos necesarios en todo el estado y en su municipio para que tengas una excelente atención médica el trabajo tuyo, mío, como ciudadanos es tomar las medidas de prevención es evitar que algún familiar o amigo se complique trabajemos en equipo para que estos números no vayan en aumento y Tepatitlán sea un municipio sano y con menos números de casos